Calificando como un abuso, refiere la señora Carmen Sierra, desde que se dictara libertad a favor de su hijo, ya que han pasado por situaciones difíciles, manifestando además que la multa aplicada fue exageradamente alta. Tengo para decirle a la población manileja que mi hijo quedó en libertad ayer con una fianza sumamente exagerada. Nos la pusieron bien difícil, nos pusieron un millón doscientos mil pesos a través de una aseguradora. Que gracias a los amigos y familiares se pudo pagar. El juicio será en seis meses, pero como les reitero y les aclaro siempre que mi hijo es inocente. Y vamos a encontrar y a demostrar lo que les estoy diciendo por aquí. Agradeció el apoyo de la población en sentido general, ya que asegura su hijo es inocente y lucharán para demostrarlo en la próxima audiencia fijada a final de este año. Le agradezco a la población manileja, a todo el que me apoyó y a todo el que conoce a mi hijo, porque sabe que estoy diciendo la realidad. Pero no como se publicó por ahí que fue una fianza de 10 mil pesos. Le aclaro esto porque alguien publicó que mi hijo salió en libertad hace ocho días atrás. No, mi hijo salió en libertad ayer por una fianza, quedó en 150 mil pesos. Pusieron un millón doscientos, pero como todo el mundo sabe que eso hay una rebaja, quedó en 150 mil pesos. Mi hijo está en la calle con condición de firmar cada mes. Se recuerda del hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado miércoles 15 de marzo, donde una persona que transitaba en una motocicleta en compañía de otro, penetró a una propiedad privada para acto seguido incendiar una chipeta que estaba parqueada. Este hecho fue captado por una cámara de vigilancia. Por el mismo fue acusado Carlos Alfredo Castillo por alegada violación en el artículo 434 del Código Penal Dominicano en prejuicio al señor Dirson Manuel Tejeda González.